Estamos en comunicación telefónica con una de las concejalas de la ciudad de Rosario, la concejala María Fernanda Rey. Muy buenos días María Fernanda, te habla Marcela, de la 103.5 La Radio. Buen día, buen día Marcela, ¿cómo estás? Todo bien, bueno te comento, acá en el estudio estoy también con Emiliano Grimm, que entre los dos vamos a charlar un poco acerca de qué momento ayer cuando saliste a contener a los taxistas. Sí, sí, bueno, buen día también para Emiliano, justo se me entrecortó, espero que me expulsen bien. Sí, sí, sí. Yo me manejo siempre como lo que dicta mi corazón, puedo hacer, y me pareció que tenía que estar ahí escuchando a los trabajadores que estaban pasando un muy mal momento, estaban angustiados, mucha gente llorando, de bronca, de impotencia, y bueno, fue simplemente esto, hice lo que sentía, lo que me dictó mi corazón, que era salir, salí a saludar a uno de los muchachos de Taxistas Solidarios, con quienes venimos teniendo charlas, reuniones, y bueno, justo en ese momento, a los pocos minutos, enardeció un poco la situación, se fue de control, estaba Tato y Antosca también tratando de calmar, en ningún momento no me dio miedo, lo que lloré fue de la bronca y de la impotencia por ponerme en el lugar de ellos, porque ayer lo contaba en otras notas, salen a buscar el mango, salen a trabajar, y no saben si vuelven a la casa, no saben si vuelven a ver a sus hijos, a su familia, y eso es tan mente duro, es difícil que yo lo ponga en palabras, imagínate hacer cuando en primera persona me lo decían, y lo gritaban, pero ese grito era como un desahogo, una cosa... De impotencia, ¿no? De impotencia, de impotencia, sí, y bueno, yo soy sensible, me conmovió mucho verlo. Sí, te vimos, te vimos. Me conmovió mucho, y sigo firme en esta postura, que creo que hay que estar, hay que poner el cuerpo, hay que poner la cara, y hay que estar al lado de la gente, más en este momento, siempre lo hice, siempre estuve cerca, y lo que no me convierte es mejor ni peor que nadie, es simplemente mi estilo, y yo no quiero cambiar esto que soy, no quiero que la política me cambie, entonces, siempre voy a seguir viendo esto, tal vez, no sepa de estrategias políticas, para no venir de este palo, pero me parece que está bueno que estemos, dar la cara, que después me escribió mucha gente, me pedían disculpas, me pedían disculpas, uno puede ponerse en la piel del otro, en el cuero del otro, y entender la situación por la que están pasando, que es preocupante, es difícil, grave, y también es una situación aterradora, porque, como dije recién, salen y no saben si les meten un tiro en la cabeza, no ven nunca más, y no hablan de sus hijos. Porque es alboleo, ni siquiera es para robarles, o sea, es porque sí. No, 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 claro, es un mensaje, es todo un mensaje, no, no podemos negar esto, mirar hacia el costado, me parece que no va, no son hechos aislados, no es casualidad, lo del muchacho del colectivo tampoco lo es, son mensajes, entonces, si lo negamos, el principio de solución de todo esto es reconocer lo que está sucediendo. Para saber dónde se está y hacia dónde se quiere llegar. Ahora, María Fernanda, en cuanto a lo que es lo que van a presentar en el Consejo, la municipalidad, ¿ya tienen algo proyectado acerca de las medidas que se van a tomar tratando de que sean más eficientes y eficaces? Los controles, eso están pidiendo los taxistas, como te decía, bueno, después tengo entendido que van a hablar ustedes con Luciano del Mastro, que lo van a entrevistar en un poquito, Luciano entregó un petitorio, que a mí me parece correcto y por supuesto que los vamos a acompañar, me gustaría por ahí que él se explate bien sobre todo esto y que les cuente de primera mano la situación. Pero fundamentalmente, Marge, me parece que más allá de cualquier bandera política, por supuesto que el intendente Pablo Harkin junto al gobernador Pujaro y también las fuerzas nacionales tienen que resolver porque ellos están conduciendo los destinos de la ciudad, la provincia y el país, pero nosotros también desde nuestro pequeño lugar, y colaborar, y ponernos a disposición. Claro que sí. Digo, más allá de las banderas políticas, tenemos que, me parece a mí, ¿no? Ya te digo, yo tengo esa visión desde afuera, me parece que tenemos que dejar de lado las diferencias y estar trabajando unidos en el mismo sentido. Por supuesto, estamos todos a disposición de las autoridades y todo lo que pueda sumar para llegar a un buen puerto, estamos dispuestos a hacerlo. Perfecto. Fer, te quieres hacer una pregunta de Emiliano. Hola Fer, ¿cómo andás? Hola Emi. Fer, te quería consultar lo siguiente. O sea, ayer se sabía que iba a ser el inicio de sesiones ordinarias del Consejo de la Cá de Rosario y que obviamente por esta manifestación se suspendió. Fernando, quería saber justamente cuándo es que van a ser el acto o si es que van a ser el mismo acto. Sí, mirá, hoy se suspendió, por ejemplo, se están suspendiendo algunas actividades dadas la gravedad de los hechos. Claro, claro. De todo lo que está sucediendo en la ciudad. Hoy se suspendió la marcha, se suspendió el listamiento por el Día Internacional de la Mujer y todavía no está previsto. Primero tiene que existir el mensaje del Intendente para luego dar comienzo a las sesiones del año. Así que estamos esperando a ver qué es lo que se resuelve. Creo que también dependerá mucho de lo que ocurra las medidas que tome el gobernador y el Intendente como para ver en qué momento se puede llevar adelante esto, que también es parte de nuestro trabajo porque hay muchos temas para tratar que tienen que ver con la ciudad. Duros momentos para nuestra querida ciudad de Rosario. Sí, sí, es así. De igual modo también quiero hacer un llamado, yo siempre hago la reflexión. Está bien que estemos informados, está bien que nos cuidemos, pero siempre están los mismos agitadores de siempre que empiezan a tirar versiones a las redes sociales que seamos cuidadosos en lo que se dice porque eso también hace al ánimo colectivo. Exacto. Y tracen de no, porque hacerme cerrar muchos mensajes y cosas que nada tenían que ver con la realidad. Entonces también para el ciudadano que usa redes sociales que tracen de no difundir absolutamente todo porque hay cosas que no son verdad y se genera más caos del que ya estamos viviendo que de por sí es gravísimo, ¿no? Tenés muchísima razón, ¿eh? Porque claro, en redes sociales todo es fácil porque no das la cara, no tenés compromiso legal prácticamente y tirás todo lo que hay al asador para poner más fuego. Sí, 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 sí. Fernanda, muchísimas gracias por habernos entendido. Sé que tenés un día bastante agitado también. Y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento y seguimos de cerca de este tema. Bueno, Marta, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por haberme también acompañado en la campaña, fundamentalmente Emiliano, que formó parte de todo este trabajo, que hizo un laburo impecable. que hoy estoy acá también es gracias a los medios de comunicación, a la gente que confió en mí y a Emi que me estuvo acompañando desde su lugar. Muchas gracias. Te quiero mucho, un beso, un beso enorme. Chau, chau, muchas gracias. Chau, chau, chau.